Muy bienvenidos gente alegre, soy Donay Martínez y hoy nos encontramos en la zona más espacial de la Costa Blanca, en Orihuela Costa, mi zona favorita. Hoy os presento un espléndido ático con una terraza gigantesca, tenemos esta piscina que veis detrás de mí incluida en el precio, junto con una plaza de garaje también impresionante. Tenemos vistas al mar, tenemos campo de gol, tenemos todo lo necesario muy cerquita de nosotros, Mercadona, farmacias, centros médicos... Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a verlo ya. Muy bien, ya nos encontramos en el espléndido apartamento que tiene nada más de nada menos que 92 metros construidos dentro. Del apartamento, puerta de seguridad, muy importante, estamos en un residencial de lujo, en un campo de golf, encontramos nuestro recibidor que nos recibe con un fantástico armario empotrado. Muy bien, del recibidor accedemos, la vivienda está separada, tiene dos entraditas, la zona de salón comedor y daremos la zona de habitaciones. Encontramos la primera derecha, encontramos nuestro primer baño con cabina de ducha, es completo y perfecto para usar. Ahora tenemos el baño completo, este es muy amplio, tenemos nuestra bañera, los dos baños tienen ventana, fijaos cuánto espacio, tenemos dos lavabos, muchísimo mobiliario para guardar lo que queramos y el diseño la verdad es que es precioso, con muchísimo mármol. Entramos, entramos, este es el dormitorio principal, ahora mismo tiene demasiado mobiliario, yo lo cambiaría y pondría aquí una cama de 1,60 porque cabe más que de sobra. Tenemos armario empotrado por aquí, fijaos, incluso tenemos una caja de seguridad y tenemos el acceso precioso a la terraza de la vivienda. Vamos a ver ahora el segundo dormitorio, fijaos, aquí ya tenemos de nuevo en el segundo dormitorio, de nuevo un armario empotrado, tenemos una cama de 1,50 con dos mesitas, tenemos unas vistas espléndidas, no tenemos acceso a la terraza pero la ventana es muy grande y también muchísima luz natural. Muy bien, accedemos y encontramos esta preciosa cocina abierta, tenemos por aquí nuestra isla, viene completamente equipada con todo el mobiliario, los electrodomésticos como veis, todo prácticamente nuevo, se ha estrenado pero tiene muy poquito uso, la vitrocerámica, nuevamente una ventana, tenemos muchísima luminosidad desde aquí y con las vistas preciosas. Muy bien, pues ya nos encontramos en nuestro amplio luminoso salón comedor, fijaos también el mobiliario es muy adecuado para la zona, los colores, las texturas, tenemos por aquí las ventanas PVC, no se escucha nada aunque el residencial es muy tranquilo, estamos en un campo de golf y tenemos también todo lo que es las personas motorizadas. Tenemos el acceso a nuestra terraza de nada más y nada menos que 26 metros cuadrados, es enorme, tenemos barbacoa, vistas a nuestra piscina, vistos al campo de golf y al mar en este impresionante apartamento. Gente alegre, esto ha sido todo por hoy, espero que este ático os haya entusiasmado muchísimo, a mí desde luego lo hace, me encanta esta zona, Lomas de Campoamor, Campo de Golf Campoamor, a 5 kilómetros de la playa de Campoamor. Tenemos un residencial estupendo y todo esto lo vais a encontrar por el precio de 144.900 euros, es un precio, creedme, increíble, que cubre piscina, garaje, este precioso ático, estas vistas, esta localización que es perfecta. Así que nos vemos en un siguiente vídeo, alegría, construimos sueños. ¡Hasta pronto! Gracias.